Chicos, estamos en paz y vamos a hacer un día con su partida. ¡Seis! ¡No, tres! Bueno, ya, comenzamos. Está toda la gente. Chicos, está toda la gente. Todo bien. Digo, sí, ahora lo hacemos. Pero no se preocupen, chicos. Chicos, todavía no hay que ver, solo quedan muchos, así que vamos a esperar, ¿no, Santi? Sí. Ahora lo hacemos, chicos. Esperen. Por algo está la pausa en los videos, ¿no? Chicos, ya se está yendo poca gente, pero vamos a tardar como un siglo. ¿Van a Santi? Sí. Mientras, me tiró un pepe. Me tiró. Al mismo tiempo está entrando mucha gente. Es novia, pero los que salieron también están los que se fueron todos. ¡A la China! Celebraron un cumpleaños, se los perdieron. Yo quería correr el video, pero dicen que es muy privado. No, 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 no. Lamento, chicos. Chicos, queda poca gente. ¡Chuuuu! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Bueno, no nos importa la gente. Vamos a ir el video. Sos Pipita. Les da el igualito. Les da el igualito. ¿Qué era la que hay, sechitos? ¡Pepino! ¡Uy, mobito! ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Petero, Pepe! ¡No sabían! Chicos, ¿sabías que existe una canción que se llama La canción de la gaca? Se los digo en serio, no estoy Entiendo Bueno chicos, ya nos tenemos que ir porque quedan pocos minutos Pero no importa